Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir a todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión, y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy el director Fabián Ramírez y cada episodio tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, mitos, novelas, y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Les recuerdo que la intención de este podcast es la divulgación de textos, ya sea narrativos, argumentativos o contemplativos, como es el caso del día de hoy. ¿Qué invitados traemos el día de hoy? Es nada más y nada menos que a Georgina Yeraset. Geo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y una vez más, felicidades por tu podcast, que me encanta, aparte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que te guste, que te encante y que te hayas animado a participar precisamente. Bueno, cuéntanos, ¿qué libros nos vas a traer el día de hoy? Bueno, pues yo les voy a hablar del libro, aquí lo tengo, mira, con sus postes y todo, El Poder de la Hora, del autor Echcar Tole. Echcar, 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 no. Mira, se escribe como Echcar Tole, pero yo he visto varios de sus conferencias y todo, muchos lo mencionan como Echcar. Echcar, ah, qué buenísimo. Sí. Fíjate que yo no conocía este libro hasta ahora que me lo presentas, entonces me estoy dando cuenta de un pequeño detalle importante que este libro, El Poder de la Hora, lo escribió en 1997, o no sé, publicó en 1997. Ese año, así, en podcast pasados, para ser muy específico, en el podcast número 29, mencionamos cómo esa fecha, muy específicamente ese año, 1997, 1997, este, es como que muy relevado, muy importante, ¿no? Ese año tiene muchas cosas que sucedieron, que pueden pasar que, pasar desapercibido, pero ya cuando te das cuenta de que, bueno, en qué año inició, 97, todo te va a esa fecha. Pero bueno, ya me iba, me dio bastante. Yurina, este, cuéntame. Pero, ¿por qué, o sea, por qué, por qué esa fecha es importante, literariamente, te refieres, o...? Sí, en distintos aspectos, ¿no? Ya sea, así como en la literatura estamos hablando, en este caso, de este libro, El Poder de la Hora, también, por ejemplo, estamos hablando de, estamos hablando de videojuegos, y que hay un videojuego que estamos mencionando, y lo pum, del 97. Comenzamos a hablar de una serie acá muy buena, ¿lo de qué año? Ah, del 97 también. Y luego, la ley del seguro social, del 97. Ay, bueno, en fin. Podemos arrastrarle... O sea, fue un año donde, a lo mejor hubo mucho movimiento cultural, y músico, etc. Y sí hay años, ¿verdad? Así como bien especiales, donde se surgen cosas muy importantes, y después hay un... una racha de silencio, se podría decir, y luego vuelve a surgir. Y otra vez. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Después de ese, creo que todo el mundo tenemos, más que perfecto, el 2020. Creo que eso es... Imposible de olvidar, ¿verdad? Imposible de olvidar. Todos creo que tenemos el antes y el después de eso, 2020. El mío empezó desde un año antes, pero pues claro que el 2020 fue el que marcó a todos, a todos, definitivamente. Y pues bueno, me alegra mucho que nos hayas traído a compartir este libro, precisamente. Cuéntenos un poco una reseñita de lo que se va a escuchar en este episodio, Guido. Bueno, pues antes que nada, a mí me gustaría platicarles cómo fue que yo vi con el libro El Poder de la Hora, del autor alemán, Echker Tole. Yo estaba en un momento de crisis, y creo que te lo había platicado en su momento, cuando yo me encontraba buscando ayuda de diferentes formas. Me acerco a una librería buscando libros de autoayuda, y doy con el título, porque fue lo primero que me atrapó, El Poder de la Hora. Después vi que tenía más de, ¿cómo se podría decir esta? Cuatro millones de ejemplares vendidos. Que hice aquí, nada más que me revolujé por tantos números. Claro, no te preocupes. Y empecé a leer la contraportada, y esta frase que te voy a leer, creo que fue lo primero que me atrapó. Es posible vivir libre de sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Es nuestra propia mente la que causa nuestros problemas con su corriente constante de pensamientos, aferrándose al pasado, preocupándose por el futuro. Y creo que en ese momento yo me encontraba totalmente sumergida en el pasado, en el futuro, pero definitivamente no en el presente. Entonces, pues ya lo compré, aparte de que es un bestseller en número uno de New York Times, dijo ese dato. Claro. Y bueno, así comencé, así comenzó mi historia, El Poder de la Hora. Excelente, excelente. Bueno, con esa pequeña entrada, ¿no?, de cómo conociste el libro, escucharemos este libro precisamente que nos acabas de leer, Regina. Fabián, te agradezco enormemente el espacio que me brindas para poder platicarte un poco de este libro, que se llama El Poder de la Hora, de la autora alemán, Eshkartolé, el cual cambió mi vida. Espero poder contribuir y ayudar para que otras personas que están pasando momentos de oscuridad, comiencen poco a poco a ver la luz como me sucedió a mí. Muchas felicidades por tu podcast. Sinfonías literarias. El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años vivía en un estado de ansiedad casi continua, salpicado con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después, me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio, era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí, en un lugar de afuera. De repente, ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas, sin ningún pensamiento. Sentía. Sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y, sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y pristino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los cinco meses siguientes, vivía en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá, me pareció porque se volvió un estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en lo absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de lo que todo el mundo buscaba, ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche de haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es en últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el eterno presente que yo soy, la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en este reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palideza en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi dos años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental, quizá, que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones, está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía, quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía, usted ya lo tiene. Solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Sinfonías literarias. Ya volvemos a Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar un fragmento de El Poder de la Hora de Eshcartolet. Y pues bueno, Georgina, muchísimas gracias. Se hizo súper lindo lo que nos compartes precisamente por la situación. Creo que todos, como dices, llegamos a un momento de crisis y un momento que nos marca el antes y el después. Que nos marca, que nos marca. Estamos en un momento llenos de ansiedad, llenos de muchas cosas, incertidumbres sobre todo. Y muchos nos refugiamos en los libros, precisamente. Cada quien a su manera lo trata de afrontar. Ya había yo mencionado en episodios pasados cómo yo me refugié específicamente en el estoicismo. Y pues bueno, y ahora tú nos traes este libro, ¿no? El Poder de la Hora. ¿Cómo es que es lo que te ayudó? O sea, es algo que se me hace muy lindo que nos lo hayas compartido porque todos nos refugiamos con algún libro o algún tipo de literatura y en este caso, en tu caso, fue este, ¿no? Lo cual me parece maravilloso. Platícanos un poco más, Georgina. Así es. Y tienes mucha razón. Qué bueno que en mi caso fue el poder refugiarme y el tener la oportunidad de ir a una librería y buscar un libro. Después me gustaría, seleccioné pedacitos porque es un libro complicado de expresar. Creo que yo sí lo entiendo perfectamente y cada palabra y todo y obviamente si te das el tiempo de leerlo, pero al momento de explicarlo es un poco complicado. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1 el título es Usted no es su mente. El mayor obstáculo para la iluminación. Y yo dije, pues, ¿qué es la iluminación? Y en este capítulo nos lo explican con una parábola que si me permites te voy a leer. Adelante, adelante. Porque la palabra iluminación suena muy imponente, dices. ¿Qué es? Como que el libro? Entonces, aquí, bueno, podría ser, ¿verdad? Cada mente la relacionaría con algo diferente. Claro. Aparte que me gustaría agregar que el libro, la dinámica es pregunta y respuesta. Ah, sí. Alrededor de las conferencias que Echcar ha dado en el mundo le hacían varias preguntas y él seleccionó las que consideraba más importantes y las plasmó en este libro. Entonces, aquí preguntan la iluminación, ¿qué es eso? Y dice, Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que estás sentado? Nada, contestó el mendigo, solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo, ¿para qué? No hay nada dentro. Échale una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. aquí, nos dice que él es el desconocido que le dice al mendigo, tú ya tienes todo lo que buscas. La iluminación, el concepto dado por el Buda, que es uno de los maestros de la iluminación, el iluminado, Buda significa el iluminado. La definición que le dan a la iluminación es el fin del sufrimiento. La iluminación no es sufrimiento. Entonces, le dicen, le preguntan qué queda cuando ya no hay sufrimiento y él nos dice eso lo tienen que descubrir cada uno. Claro. Qué maravilloso lo que nos estás contando, Gergina, definitivamente estoy fascinado con lo que dices precisamente. Algo que justamente, ¿no? Estamos mencionando desde un principio. Obviamente, este libro es un libro de autoayuda. Muchas personas, yo, bueno, conozco a personas, obviamente, que como que sienten cierto repeluz, no sé, cierto rechazo hacia ese tipo de libros. Debo de yo reconocer que en su momento ya a mí me fascinaban, me encantaban los libros de autoayuda. De hecho, tengo varios, ¿no? Este, uno de mis grandes autores para mí, Miguel Ruiz, o a mí, el doctor Miguel Ruiz es para mí grande, 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 que es mexicano precisamente. El autor que es el autor de Los Cuatro Acuerdos, La Amnestría del Amor, entre otros tantos. Este, también tenemos a este otro que, ¿cómo? Pablo Coelho, ¿qué cómo lo? Pablo Coelho, ¿verdad? Como le tiran hate en las redes sociales. ¿Por qué? No, el por qué, pues dice que es, tiene, que es muy simple en sus afirmaciones, ¿no? En su literatura, pero para mí, bueno, debo decir que no, no, no lo venera, así como que no lo tengo y qué grande es, pero, pues, tampoco no le tiró hate, simplemente, pues, es lo que es y los libros que yo me he leído de él me han gustado simplemente. Este, ¿qué otros libros de autoayuda? Tengo, bueno, tengo algunos de ellos, sin embargo, comprendo, ¿no? A lo mejor, tal vez no, no te enriquezca tanto como otros libros, por ejemplo, El Conde de Montecristo. Es tu favorito. Es mi libro favorito, exactamente. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, que haciendo un paréntesis y comercial, dentro de, en un futuro, se va a escuchar el audio del libro aquí encima en el internet de el audio del libro de El Conde de Montecristo. ¡Qué fregón! Sí, 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 sí. Igual también, pues, tenemos el episodio número... ¿Tú lo vas a narrar? No, 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 va a ser Susi Gerricks. Y es que, me acuerdo que también una vez estamos, ella, así como tú y yo, estábamos hablando precisamente y me dice, El Conde de Montecristo, no me lo toques, yo lo quiero leer completo. Y yo, bueno, bueno, ¡guau! ¿y soy yo para negarte ese derecho? Entonces, tú adelante. Adelante, exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, como dije, esto es divulgación de textos, así que nada he rechazado, ¿por qué? Y también quiero hacer énfasis en el ¿por qué no? Porque muchas veces me invito a la gente a participar y luego me dicen, es que creo que lo que yo leo no es muy ad hoc a lo que tú publicas. Y yo, no, 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 o sea, todo lo contrario, al contrario, y justamente por ese tipo de comentarios quiero que partire. ¿Por qué? Porque, repito, esto es divulgación de textos, divulgación de libros, no se trata de que aquí se van a escuchar los mejores libros, las mejores recomendaciones, no, 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 simplemente es dar a conocer lo que existe. Reitero nuevamente, lo he dicho también en varios episodios, que yo al momento de crear este podcast, yo me acuerdo que desde, desde muy chico, o sea, estamos hablando de 16 años, quizás, no es que yo quisiera, yo no, no es que yo quería participar en un podcast, o quisiera hacer un podcast, porque tenía 16 años, creo que estaba en ese entonces, o uno de los, o no existían, o no tenía conocimiento de que existían, no sé, entonces yo, a mí no más me gustaba lo que era la radio, pero entonces algo que me preguntaba mucho, y hasta la fecha, hasta hace muy pocos años, yo me preguntaba, pues, ¿de qué voy a hablar? o sea, ¿de qué, qué, qué aporte, qué voy a decir, qué, qué le voy a entregar al mundo, ¿no? Este, ¿qué, qué es lo que puedo hacer? Estudio comunicación, sigo con esas ideas en mente, que me gustaría, este, participar en la radio, conozco posteriormente lo que son los podcasts, y que eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que a mí me interesa, entonces, bueno, pero, realmente esa pregunta, ¿pero de qué voy a hablar, ¿no? Entonces, diría la respuesta, o sea, no se trata de yo aportar algo, quizás no sea yo el que tenga que aportar, algo, sino que justamente, ¿no? Lo que ya otros ya han dicho, y pues, darlos a conocer, precisamente, divulgar, precisamente, comunicar, que es mi trabajo, justamente, y en este caso, pues, tú me regalas a este libro, justamente. creo que, creo que, creo que en la simpleza, en la simplicidad, está la belleza, y, es lo bonito de tu podcast, que, incluso, gente joven, que, no sabe qué leer, que a lo mejor necesita, ayuda, de alguna forma, o, le gustaría leer una novela, un libro de autoayuda, etcétera, no sabe dónde empezar, es una excelente oportunidad, este podcast, porque tú, invitas, tus invitados, les platican, y, juntos, contigo, emprenden este viaje, de, en la literatura, que es tan bonita, y los dos, que somos comunicólogos, aparte, sabemos la importancia, como tú dices, de comunicarles, a ellos, y a todos los que te escuchen, y todos, todos los libros, que hay, pero sí, no, no creo que tenga que ser tan, tan complicado, creo que cualquier persona, puede dar, su, su punto de vista, su opinión, así es, es que, al final de cuentas, a todos, nos marca, de alguna u otra manera, este, la literatura, específicamente, ¿no? Y como dije, no tiene que ser, exactamente, un libro, ¿no? Algo muy pesado, no, 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 puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser de una poesía, simple, bella, hasta, el con el botellito, ay, jajajaja, disculpito, este, jajaja, ya, ya, en este caso, ¿no? De la autoayuda, tú eliges, el poder de la hora, un libro, bastante hermoso, y aparte de eso, porque vaya, por, por algo es un best seller, ¿no? O sea, no es como que, un día alguien publica el libro, ya sabes, es un best seller, no, no, o sea, requiere ciertos requisitos, tiene que realmente, vibrar con muchas personas, ¿no? Y que en verdad les ayude, ¿no? Y que obviamente, sabemos que es la mejor publicidad, ¿no? La de boca en boca. En mi caso personal, cuando yo pasé ese momento de crisis, pues sí, de crisis en mi vida, yo me refugié, pero más que nada en lo que fue la filosofía, y para ser más específico, en lo que es el estoicismo, que, pues bueno, ya hablamos un poco de él, en el episodio número 28, si no mal me equivoco, 27, 28, que hablamos de las meditaciones de Marco Aurelio, y pues bueno, este, y, ah bueno, y todo esto va, a que quiero llegar a la parte, muy específicamente, que, si algo que puedo encontrar en común, de lo que hablan este tipo de libros, de autoayuda, psicología, este, todo esto, nos dice algo muy importante, las meditaciones, el yoga, este, que más, que más, que más, este, pues sí, X, Z, hay algo importante, importantísimo, que es el nombre del título, que es más que nada, vivir aquí, y ahora, saber, estar conscientes, del momento presente, de ahora, de este momento, precisamente, creo que es lo más importante, creo que todos coincidimos, en cuestión de mejorar, así es, también, también, en otro, capítulo, tenemos, la búsqueda, del ego, de la totalidad, aspecto, del dolor, emocional, y aquí te voy a leer, el primer, párrafo, y los, los seleccioné, de una manera muy corta, para, para que lo entiendan, de una manera como acabamos de decir, más simple, la búsqueda del ego, de la totalidad, otro aspecto, del dolor emocional, que forma parte intrínseca, de la mente egotista, es una sensación, profundamente arraigada, de carencia, o falta de totalidad, de no estar completo, ¿encuentra esto aterrador, o es un alivio saberlo? Bueno, habla, habla, de la búsqueda, que todos tenemos, constantemente, por algo, esa falta, de estar completos, y aquí dice, que hay de dos maneras, que algunas veces, es consciente, y otras veces, es inconsciente, cuando es consciente, es un sentimiento, de agitación, de que no eres suficiente, que no eres valioso, que no eres lo suficientemente bueno, y cuando es inconsciente, nada más estar ahí atrás, como un deseo, como un anhelo, y en este caso, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, estar completos, a través del éxito, del poder, del dinero, aquí, obviamente, todo esto se desglosa, en capítulos y capítulos, sería muy difícil, decirlo todo, en este poco tiempo, pero él dice, encuentra esto aterrador, o es un alivio saberlo, a todo esto, tendrá que renunciar, tarde o temprano, quizá, lo encuentra todavía, difícil de creer, y realmente, no le pido que crea, que su identidad, no puede encontrarse, en ninguna de estas cosas, usted, sabrá la verdad de ello, por usted mismo, usted lo sabrá, por tarde, cuando sienta, que la muerte se acerca, la muerte, es desnudarse, de todo lo que no es usted, el secreto de la vida, es morir, antes de morir, y descubrir, que no hay muerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte lo que estás diciendo, entonces, yo creo que, todos nos, nos sentimos, identificados, Fabián, porque siempre estamos, como buscando, eso, no, buscando, buscando lo que, nos decía en la parábola, anterior, lo que está afuera, cuando ya está dentro de nosotros, pero jamás, nos volteamos a ver, jamás, jamás, pensamos que lo que buscamos, está acá, sino que está allá afuera, allá, exactamente, exactamente, todos tenemos nuestros vicios, y virtudes, obviamente, solamente, que muchos, rechazamos, muchos rechazamos, cuáles son nuestros vicios, cuáles son nuestros, pues sí, nuestros vicios, como dicen, pero bueno, justamente, y ahí, lo acabas de mencionar, precisamente, una vez que, eres consciente, de qué es lo que eres, que, que es, que es aquello que, vaya, te mata, ¿no? Bien dice el poeta, encuentra lo que mata, lo que te mata, encuentra lo que amas, y deja que te mate, tal cual, así de sencillo, todos tenemos eso de que, debemos aprender a, diluir el ego, este, saber que, no, no somos nosotros, una frase que digo, bastante, este, las personas, no tenemos idea, las ideas, tienen personas, también, soy de la creencia, que no tenemos, libre albedrío, tenemos, sí, pensamos que tenemos, libre albedrío, sentimos que tenemos, libre albedrío, que tomamos las decisiones, conscientemente, pero detrás de, de toda esa decisión, que llegamos a tener, realmente, es todo, un contexto, del cual no tenemos, nada, ni poquito control, el que nos llevó, a tomar una decisión, fue por algo, que nosotros tomamos, de acuerdo a los aspectos, y experiencias, y conocimientos, que tenemos, en ese momento, pero para llegar a ese momento, todos esos aspectos, conocimientos, experiencias, momentos que vivimos, todo eso, no tuvimos nada de control, así que, justamente por eso, es cierto, exactamente, y justamente, sí, justamente por eso, es que, se dice, que también, no, eso creo que, muchos coincidimos, y que todos, y muchos le decimos, casi, para salvarnos, a nosotros mismos, del que, bueno, es que, todo pasa por una razón, todo pasa por algo, que es verdad, yo siempre digo, no, eso sí es cierto, Fabián, eso sí es cierto, que es verdad, que es verdad, que es verdad, simplemente, qué tan conscientes somos, de esa afirmación, es a lo que quería llegar, qué tan conscientes somos, de esa afirmación, de que todo pasa por algo, porque, nos podemos limpiar las manos, de que, no sé, sucedió algo feo, y bueno, pues que todo pasa por algo, y bueno, sí, si esto pasa por algo, las cosas se van a acomodar, solas, y sí, y sí, pero, todas las frases juntas, y yo todo, todo acá, todo, todo pasa por algo, viene algo mejor, a la otra, 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 Dios tiene un propósito para ti, así, así, tal cual, tal cual, podemos encontrar justamente en la Biblia, con Jacob, me parece, o me acuerdo quién fue, que le pasa llena de desgracias, y que le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué me tratas a mí? Así, entonces Dios le contesta, pues bueno, es que tú, casi, o sea, yo estoy media parafaciendo todo, ¿verdad? Casi insignificante humano, ¿cómo te atreves a mí, a cuestionarme, sobre las decisiones que estoy tomando? O sea, todo hay una razón, todo hay un para qué, este, muchas veces, pensamos que nos sucede una desgracia, pero no sabemos, esa desgracia que nos está sucediendo, qué otro bien está generando, en otra parte, igual también, no sabemos, en el futuro, o en el presente, este, qué tanto nos puede beneficiar, o perjudicar algo, no lo sabemos, simplemente, por eso es que repito, yo que soy un poco más estoico, es, no me, no me, no me enfrasco, en lo que, bueno, estoy en una situación, un problema buena, mala, en una situación, y, lo único es ser, repito, estoico, o sea, ser consciente, que, bueno, soy yo en este momento, pasando por esta situación, y ahora es, que sigue, ¿no? O sea, qué puedo hacer, con lo que se tiene, lo que pasó, pues pasó, lo que puede pasar, pues no sé si puede pasar, así que, lo único que puedo hacer, que, bueno, de qué, sí estoy seguro, que puedo hacer, de qué sí tengo control, y pues adelante. Bueno, yo creo que, y para mí, va a ser un, un recuerdo bien bonito, estar aquí contigo, el día de hoy, hablando de todo esto, filosofando, tener esto grabado, porque, en las fechas que se está dando, en el momento en mi vida, en el que yo me encuentro, no nada más, con lo que tú ya sabes, que empiezo un ciclo nuevo, y tú también, sino que, incluso, físicamente, estoy pasando como por, por cambios, o sea, recientemente, me enfermé de, de la piel, y todo, ya estoy mejor, pero, siento que eso es muy bonito, recuerdo, que esté grabado, porque yo estoy segura, que cosas muy bonitas, vienen para, para nosotros, en el futuro, profesionalmente, espero que así sean, nuestras vidas, personales también, y, que tengamos la oportunidad, simplemente, de estar aquí, compartiendo este momento, yo lo valoro, inmensamente, te admiro mucho, por, por seguir tu sueño, que es, este podcast, y, qué mejor momento, como lo dice, el autor del libro, de Escar, qué mejor momento, que la hora. Así es, muchas gracias, yo al contrario, también, estoy agradecido, contigo, infinitamente, porque, como siempre digo, yo los invito a todos, yo invito a todo el mundo, ya quien quiera participar, pues, este, se dará, en su momento, en su espacio, y creo que, algo, si algo me estoy dando cuenta, y pues, tú me lo estás casi, casi, confirmando, es que todos los invitados, aparecen, en el momento, que tienen que aparecer, hay un, en, ¿cómo se llama, este debutador, se me fue el nombre, que habla sobre la mitología, no hago como se llama, este, el hombre, que escribió el libro, del hombre de las mil caras, de los mil rostros, no me acuerdo, habla sobre, de los arquetipos, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la mamá, de la reina, del rey, etc, etc, el, vaya, el nombre de los mil rostros, precisamente, entonces, de todos los arquetipos, hay uno específico, que es el mago, entonces, lo que tiene, este, este personaje, el mago, es que, aparece, o sea, él no llega ni tarde, ni llega, este, temprano, él, cuando tiene que aparecer, en el momento, no adecuado, sino que simplemente, en el momento, que debe de ser, no, el momento que necesita, esa magia, es cuando aparece, nada más, no antes, y no después, entonces, creo que todos los invitados, en tu caso, precisamente, no, justamente, como dices, estás pasando por un proceso, estamos pasando por un proceso, ambos dos, y, y por algo, estamos justamente, hablando de este libro, no, del poder de la hora, repito, un tema, que ya, he reflexionado, anteriormente, con otras personas, con otros invitados, y creo que, definitivamente, es, algo fundamental, ¿no? Aquí, y ahora, ser conscientes, repito, del momento presente, de qué estamos haciendo, me voy un poco más, a la filosofía, este, existencialista, este, que nos dice, que somos seres, de posibilidades, y de entre, todas las posibilidades, infinitas posibilidades, que tenemos, hay una posibilidad, que segura, de todas las posibilidades, que nos puede suceder, en este momento, hay una que es, sí o sí, nos va a pasar, que es, pues, que nos vamos a morir, entonces, regresa un poquito, al estoicismo, pues, es memento morir, recuerda que vamos a morir, entonces, a partir de ahí, tú decides, ¿no? que lo, en el presente, en este momento, lo que estás haciendo, sabiendo, que puede ser, la última acción, que hagas en tu vida, tú eres consciente, y tú sabes, si lo que estás haciendo, o lo estás haciendo bien, o lo estás haciendo mal, estás dejando un hueco, estás, estás dando lo mejor, para desperturar, o, o simplemente, no lo estás haciendo, así de sencillo, ¿cómo ves, Georgina? así es, no, y es un libro, que trae, muchas enseñanzas, nos, nos rompe, patrones, que traemos, ya en la mente, bien marcados, nos dice, algo muy fuerte, nosotros, somos creadores, de nuestro propio, dolor, y tú puedes liberarte, y tú, puedes dejar, de estar, sintiendo, este, este anhelo, de querer, esta, que uno se siente incompleto, y ya te dice, tú ya estás completo, habla de la iluminación, del poder, que le debes de quitar a tu mente, de cómo ya dejar de estar tan aferrados, en el pasado, de estar pensando todo el tiempo, en el futuro, y, te digo, es una manera bien resumida, de hablar del libro, es un libro complicado, pero creo que, creo que el autor del libro, Eshkart, es, es un guía espiritual, de lo, es, un guía, de los más reconocidos, que hay en nuestros tiempos, y si te pones a pensar, dices, pues si es cierto, o sea, casi no hay guías espirituales, ahorita, él es uno de los más importantes, yo los invito, a que lo escuchen, a que busquen, tiene más de 48 libros, muy bien, confirmados, que yo pude confirmar, verdad, pero creo que, creo que dijeron que eran más de 65 libros, pero yo nada más, confirmé 48, de varias enseñanzas espirituales, habla del Buda, habla de Deepak Chopra, Deepak Chopra, y sí, creo que, es un libro, que va a cambiar la vida de las personas, definitivamente, buenísimo, buenísimo, Yorina, creo que, pues, así como ahorita, trajiste, pues varias, hay partes, anotaciones, que quieras compartir con nosotros, Yorina, creo que esas son las más, que alcancé, porque me preparé, con tiempo, y lo leí todo, lo he leído varias veces, pero esas son las, la parábola, por ejemplo, es, es, muy bonita, también lo que te mencionaba, de la mente, egotista, lo que usted no es su mente, ok, sí, creo que son las que más, las que más puedo resaltar, en este momento, usted no es su mente, es lo que, justamente, estaba diciendo, de que las personas, no tenemos ideas, las ideas tenemos, tienen personas, y bueno, ¿cuántas veces has leído, este libro, Georgina? Fíjate que lo he leído, como, como unas, diez veces fácil, toma ya, ¿por qué? ¿por qué? Es una, una buena pregunta, creo que es por lo mismo, complicado del libro, y cada vez que lo leo, voy descubriendo, cosas nuevas, independientemente, de que voy leyendo, otros libros, alternos, él siempre está ahí, de hecho, la frase, que yo tengo, tatuada aquí, es, the power of now, que es el poder, de la hora en inglés, entonces, así, así de heavy, me, me cambió la vida, mira tú, qué cosas, no te puedo mostrar, mi tatuación, porque tendría que quitarme, la camisa, todo nos marca algo, y para mí, ese, lo que me quiero tatuar, es este, la flor de la vida, de tantos significados, pensé que, te querías tatuar, el caballero, ¿cuál es? ¿cuál es el libro que te gusta? El Conde de Montecristo, El Conde de Montecristo, ya sé, oh, de chup, de chécate aquí, hago un paréntesis, creo, creo que, creo que nunca lo he mencionado, mira, chécate, más de 33 episodios, publicados, y creo que nunca he mencionado, la frase con la que termino, todos los episodios, que es, confía, y espera, ten fe, y nunca pierda esperanza, esa es una frase, ¿cuál es el Conde de Montecristo? A ver, ¿me la puedes repetir, por favor, porque me gustó? Confía y espera, ten fe, y nunca pierdas la esperanza, el Conde de Montecristo, el Conde de Montecristo, todos los episodios, termino con esa frase, ¿y de dónde sale esa frase? El Conde de Montecristo, el Conde de Montecristo, yo sé que va a ser mi, mi nueva frase de mi bio, de Instagram, me, me gustó el principio, que dice, confía, y espera, es que, es que, te la va a robar, no, no, es que es el Conde de Montecristo, así se sigue Alejandro Dumas, yo, en mi vida, uso muchas frases del Conde de Montecristo, así como, ay caray, obvio, obvio, por ejemplo, no, otra frase que tengo, es, la puntualidad es mi lema, todo lo que tengo por un corto tiempo, más que un deber, es un placer, ah, justamente, me gusta ser muy puntual, me gusta ser muy puntual, y siempre acá es cuando, cuando, ay, qué puntual eres yo, claro, la puntualidad es mi lema, todo lo que tengo por ti, más que un deber es un placer, el Conde de Montecristo. Esa es una muy buena cualidad, no sé, el ser puntual, ser puntual, es una muy buena cualidad. Y vaya, y tanto ser puntual, justo como nos enseña el Conde, ¿no? Ser puntual, no sé, hay muchas formas de ser puntual, ¿no? Que 10 minutos antes, a la la X y a la Z, el Conde de Montecristo nos enseña, cuando se trata de puntualidad, es a la hora que es, no es antes, no es después, es al momento, si yo dije que a las 5 con 5, a las 5 con 5 aquí estoy, no antes, no después. Bueno, huevos de estrellarnos, de estrellarnos, este, creo que estás dando, ya he dicho tus conclusiones, pero, de volver a invitar, Georgina, conclusiones que quieras darnos, precisamente, de estas, de esto que estamos hablando, precisamente, del libro. Sí, bueno, reitero, reitero, lo que el autor del libro nos menciona, a tratar, de enseñar, de enseñarnos, porque no es enseñar a nuestra mente, sino de enseñarnos a nosotros mismos, que hay que reprogramarnos, a tomar varias ayudas, no nada más, tiene que ser este, este libro, sino a tratar de, de ver más allá, de ya dejar de, de estar pensando tanto en el pasado, tanto en el futuro, porque eso, eso, eso nos hace daño, y no, no es porque lo diga yo, lo dice, lo dice él, y también, ¿por qué no? puede que, puede que yo también lo, lo haya visto con mi experiencia, pero, nos queda mucho, por, por aprender, y creo que, como te, como te digo, el libro, del poder de la hora, es un muy, muy buen lugar, para empezar, a, aprender, qué es la iluminación, el Buda, los maestros espirituales, y cómo poder, ya dejar, a un lado, estos patrones, que traemos, de la mente, tan marcados. Así es, y justamente, quiero terminar con algo, que mencionaste, que acá te menciona precisamente, este, no le digo yo, lo hice a Eshkar, bueno, pero, ya lo había escuchado antes, y ahí, con ese ejemplo, que acaba de suceder, es a lo que iba, a lo que vengo diciendo, vengo reiterando dos, tres veces, las personas, las personas no tenemos ideas, las ideas, tienen personas, tú al final de cuentas, estás mencionando una idea, que hayas adquirido, que ya haya pasado, que alguien más ya había dicho, o sea, simplemente son ideas, que nos tienen, y, pues bueno, sería, nuevamente mucho, este, pues bueno, Regina, para, pues para despedirnos, este, siempre hablo, hablo de este espacio, precisamente, pues para que nos comentes, este, si quieres compartir redes sociales, alguna página web, proyectos, canal de YouTube, no lo sé, que nos quieras compartir. Bueno, si tengo un canal de YouTube, que hace mucho tiempo, que no subo videos, se llama, School con G, de hecho, no estaba preparada, mira, pero aquí tengo, así se escribe. Ay, ay, como que no estaba preparada, pero, ay, saco esto de casualidad. No sé si, no sé si, se, School con G, School con G, que el concepto era, School como escuela, con G. Ahí tengo videos educativos, les enseño, de manera simple, como hacer mapas conceptuales, resúmenes, etcétera, prometo pronto subir contenido. Qué padre, qué padre, súper bien. Ajá. Sí, mi Instagram es, Geracet, con G, E, R, A, C, E, T, mi segundo nombre. Muy bien. Y bueno, pues, vienen, espero, cosas muy buenas, espero pronto, me vuelvas a invitar y estarte compartiendo exactamente en donde estoy, pero en donde me encuentro ahorita en mi vida, estoy bien tranquila, muy, muy contenta, creo que he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida, ahorita me siento muy fortalecida, y espero Dios me dé la oportunidad de, de que así siga siendo y que sigan viniendo cosas muy bonitas. Igual, Fabián, te quiero, te quiero agradecer por, por el espacio, te admiro mucho, de una manera bien genuina, y sé que también todo lo mejor está por venir para ti, porque eres un gran ser humano, un gran periodista, un gran comunicólogo, y sí, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Sergina, la verdad es que me da sentimiento, más que nada por, vaya, lo que venimos diciendo, todo sucede, en el momento que tiene que suceder, como Dios, la casualidad de que ya habíamos, nos habíamos puesto de acuerdo, en realizar este podcast, este episodio, justamente el día de hoy, y cómo es que se da, las cosas que se tienen que dar. Así es. Claro que estás más que invitada, en una futura participación, por favor, por favor, espero que no seas como muchos invitados, que estás invitada, claro que sí, y ya nunca van a aparecer, no han aparecido de momento. No, yo no voy a ser así. De momento no han aparecido, pero muchos otros sí, entonces, ya vemos, tenemos próximamente, futuras participaciones de Georgina, aquí en el podcast, Sinfonías Literarias, por mi parte, pueden encontrarme en todas mis redes sociales, Facebook, Spotify, YouTube, como Sinfonías Literarias, y si ustedes quieren participar, pues pueden seguir al grupo de Facebook, de Sinfonías Literarias, tal cual, y pueden contactar personalmente. Sin más que añadir, nos escuchamos en el próximo episodio, y recuerden, ten fe, y nunca pierda la esperanza, confía, y espera. Acabamos de escuchar, el episodio número 34, de Sinfonías Literarias, con la invitada especial, Georgina Gerazet, Georgina, muchísimas gracias, por tu participación, en este episodio, deseando próximamente, tu futura colaboración, no olviden ir a su canal de YouTube, Skull con Gio, bueno, por mi parte, pueden seguir todas mis redes sociales, de Sinfonías Literarias, Facebook, Twitter, Spotify, y YouTube, como Sinfonías Literarias, Mi nombre es Fabián Ramírez, y nos escuchamos, el próximo episodio, y recuerda, ten fe, y nunca pierdas la esperanza, confía, y espera.